La estación de las lluvias y la sequía se suceden en un ciclo interminable. Uno de los lugares más fértiles del planeta. Contiene un 10% de todas las especies animales de la Tierra. La vida en libertad siempre es una lucha por la existencia, pero de un tiempo a esta parte, la fauna salvaje tiene que luchar por sobrevivir a la destrucción de su hábitat y la propagación de la influencia humana. Tailandia es conocida por su deslumbrante megaciudad, Bangkok. Su exquisita gastronomía, sus monjes de hábitos de color azafrán, sus playas exóticas y su vida nocturna mundialmente famosa. Pero casi nadie conoce los tesoros ocultos y la vida prácticamente secreta de esta antigua cultura asiática que limita con Camboya, Laos, Malasia y Myanmar. Tailandia salvaje, una tierra de gran belleza e increíbles contrastes. Con temperaturas de alrededor de 30 grados durante todo el año, Tailandia es uno de los países más cálidos del mundo. Solo refresca durante la estación de las lluvias en otoño. Son las condiciones idóneas para estas antiguas selvas tropicales. Como lo son para uno de sus más enigmáticos habitantes, el calao bicorne. Estos grandes depredadores también son grandes devoradores de fruta. Los calaos están entre las aves más fuertes y voluminosas de la comunidad selvática. En los bosques de Tailandia viven no menos de 13 especies diferentes de calaos. Como el calao de yelmo. O el calao crestiblanco. Este es el calao pardo. Y este, el calao del Nepal. Los más pequeños de todos, los calaos cariblancos, subsisten principalmente a base de las diversas especies de higos que abundan durante todo el año entre el follaje. En muchos casos, las raíces de la higuera se enroscan alrededor del tronco de un árbol huésped y terminan matándolo. Los higos son muy sanos para los calaos, así como para otras aves y animales. Sin embargo, la planta es un parásito conocido como ficus estrangulador. La única amenaza eventual para lo que parece una vida paradisíaca es el vinturong, también conocido como gato osuno negro. Aunque le interesa sobre todo la fruta, también se alimenta de huevos y aves pequeñas. Los calaos se avisan unos a otros del peligro con sus gritos. No les cuesta huir del depredador. El gato osuno ha perdido una oportunidad. Tendrá que conformarse con unos higos. La paz ha regresado a la espesura tropical. Nada mejor que una siesta entre los árboles tras el almuerzo. La selva apenas cubre un 26% de la superficie de Tailandia. Hace tan solo 50 años cubría un 60% del país. En la oscuridad del sotobosque, oculto en muchas zonas por la escasa exposición a la luz del sol, pueden observarse varias plantas parásitas raras y exóticas. Por no hablar de estos árboles poco conocidos y recientemente descubiertos, cuyas hojas adquieren un tono rojo chillón una vez al año. Casi brillan en el fondo tapizado de verde. La selva tropical se caracteriza por sus abundantes lluvias de un mínimo de 200 milímetros al año. Casi la mitad de todas las especies animales y vegetales habita en la selva tropical. Las estaciones oscilan entre la lluvia y la sequía acompañada por un calor casi insoportable. El paisaje también es cambiante. De las interminables selvas tropicales pasamos a estas montañas surcadas de abruptos acantilados. Fértiles paisajes salpicados de arboledas. Es un periodo ajetreado para los cálaos machos adultos. Ha terminado la estación de los monzones. Este cálao sobrevuela el follaje tropical en busca de la hembra adecuada. La forma de sus alas permite que el aire atraviese las plumas de vuelo generando un sonido que recuerda al de una locomotora. El cortejo comienza en pleno vuelo. El macho hace lo que haría todo caballero en su primera cita. Le trae un regalo a su prometida. Por supuesto, es un higo. Convencer a una hembra no es tarea fácil. Puede llevar varios días con sus noches. Pero pasan esos días en compañía. Una vez al año, los cálaos forman grandes grupos durante varios días para hacer vida social y buscar pareja. Pueden reunirse cientos, en ocasiones hasta miles de individuos. ¡Gracias! 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 A lo largo de estos días de gran estrés, el macho ha de repetir varias veces una serie de comportamientos de cortejo. Coquetea con la hembra, juega con ella, la toca y hasta la besa. O al menos eso parece. La hembra parece consciente de su pasión. Por fin, baja la guardia ante su pretendiente. A regañadientes. Sigue haciéndose la difícil. Vuelven a intercambiar regalos. Un calao macho puede almacenar hasta 20 higos en el buche y regurgitarlos cuando sea necesario. En los confines de la selva tropical se extiende otro paisaje en todo su esplendor. Pastizales salpicados de árboles hasta donde alcanza la vista. Aquí nos encontramos con una manada del segundo animal más grande del planeta. El elefante asiático. Todo un símbolo de sabiduría en la cultura asiática conocido por su memoria y su inteligencia. Hoy solo quedan cerca de 1500 elefantes salvajes en todo el país. A principios del siglo XX se estimaba su número en 100.000. El elefante asiático es extraordinariamente inteligente y consciente. Posee un abanico de emociones que incluyen la alegría, el juego, el llanto y el duelo. Pueden pasar hasta 16 horas al día comiendo plantas pues han de consumir hasta 300 kilos de comida al día para sobrevivir. Los elefantes conviven en paz con el buey asiático, el gaur. Una tonelada de puro músculo con patas, robusto y con una planta imponente. El gaur vive en pequeñas manadas de entre 8 y 11 individuos, uno de ellos un macho adulto. Pueden sumarse más machos a la manada para aparearse. Los machos pueden ir de manada en manada apareándose con varias hembras. A los elefantes les encanta el agua, no sólo para beberla, sino también para refrescarse. En la otra orilla del pantano hay un elefante macho con lo que se conoce como mast. Es un periodo particularmente agresivo entre los elefantes machos caracterizado por un gran incremento en los niveles de testosterona. Durante este periodo tratarán de matar a todo aquel que se interponga en su camino. Tras el baño los elefantes se salpican de polvo y tierra para protegerse la piel del sol y crear una capa protectora contra los insectos. El macho en periodo de mast muestra un comportamiento agresivo por lo que las hembras forman un círculo protector alrededor de sus crías. Aunque el macho ha decidido retirarse al menos de momento la manada corre a refugiarse al bosque con sus crías. Más abajo del pantano el zambar suele vivir en pequeñas manadas de entre cuatro y seis individuos. Un macho adulto, una hembra adulta y sus últimas crías. En ocasiones el macho hunde sus astas en tierra empapada de orina y las restriega contra los árboles para marcar su territorio. También se marca a sí mismo salpicándose el rostro de orina con su pene que puede mover a voluntad. Los zambares conviven en paz con la mayoría de las especies que se congregan alrededor del pantano, sin embargo tienen enemigos. Los depredadores más peligrosos para ellos son el tigre, el leopardo y el dole o perro salvaje asiático. El macho congrega a su manada en un islote en mitad del pantano. Prefiere defender a su manada o atacar a los depredadores en aguas poco profundas. Para defender a su manada el macho pisotea el suelo y emite un grito para intimidar a los perros y advertir del peligro a los demás miembros del grupo. trata de ahuyentar a los depredadores que les acechan. Los perros salvajes suelen atacar en grupo pero por alguna razón se están retirando. Quizá tengan demasiado calor o tal vez no estén lo bastante hambrientos como para que les compense el esfuerzo. Deciden esperar a que se presente otra oportunidad. es periodo de celo. Durante las 24 horas en las que la hembra está en celo el macho se le acerca por detrás para fecundarla. los zambares tienen el oído y el olfato extremadamente aguzados y desarrollados. gracias a ello pueden detectar a los depredadores y a los rivales. Ha entrado en liza otro macho un rival. Los dos machos se miden con la mirada y se preparan para el inevitable combate en pos de la dominación. en las peleas entre machos rivales los zambares cruzan las astas tratando de empujar al adversario. ¡Suscríbete al canal! Estos dos elefantes parecen haberse inspirado en su ejemplo. La prueba de fuerza solo puede tener un vencedor y un perdedor. El calor y la humedad provocan un brusco vuelco en el clima. A lo lejos resuenan los truenos. Las lluvias monzónicas alimentan la flora y fauna tropicales. Pero ni siquiera la lluvia logra detener la batalla entre los zambares. Sin embargo, al final, el intruso admite su derrota. El macho dominante retoma su cortejo. el intruso deberá esperar a que se le presente otra oportunidad. Las últimas nubes de lluvia parecen disolverse al calor del sol. Todo ha vuelto a la normalidad en el pantano. Sin embargo, ha desaparecido algo. O mejor dicho, alguien. Los perros salvajes han logrado reducir a un joven sambar y ahora se dedican a hacerlo pedazos. El macho adulto asiste impotente a la escena. En un rincón apartado de tan remota región nos topamos con una construcción extraña e inesperada. una cueva poco profunda con símbolos y dibujos que recuerdan al antiguo arte rupestre. solo que no es obra del hombre sino del elefante. No ha sido hecho a mano sino a trompa. Los elefantes han practicado un boquete en el suelo para extraer sal. Un importante suplemento dietético que al parecer son incapaces de encontrar en otro sitio. Estos increíbles mamíferos llevan ya años excavando este agujero hoy convertido en una impresionante caverna. Todas las noches acuden a la cueva nerviosos y desprotegidos frente a un ataque para excavar en busca de la sal de la vida. parece un punto de encuentro popular entre los elefantes. Buen Borapet el mayor lago de agua dulce del centro de Tailandia. cubre un área de 224 kilómetros cuadrados. La combinación de cañaverales, pantanos, pastizales y confines boscosos lo convierten en un gran espectáculo ornitológico en cualquier momento del año. La jacana colilarga suele dejarse ver por aquí. También conocida como faisán de agua, esta misteriosa ave es única en el sentido de que es el único miembro de su especie. También puede observarse aquí al martín pescador Pío. Este está a punto de abalanzarse sobre su comida favorita, un pez. este es un calamón común, es famoso por su canto estridente y explosivo. Las jacanas colilargas son poliándricas, puede haber hasta cuatro machos por hembra. Se aparean entre marzo y septiembre, cada macho construye un nido a base de vegetación flotante. tras aparearse toca acicalarse un poco. El bosque tropical alberga un amplio abanico de árboles. Se alzan majestuosamente en el aire como piezas de arte abstracto. La espesura del bosque tropical está repleta de seres vivos. Algunos son grandes y bulliciosos. El jibón no es un mono pero tiene toda la pinta. Es un primate, un miembro de la familia de los simios. Es primo de los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, y los humanos. Pero este sí es un mono, un macaco. Es una de las cinco especies de macacos que viven en Tailandia. Aparte de los humanos, los macacos son el género de primate más extendido en el mundo. El macaco rabón es conocido por su rostro rosado o rojo y sus bebés amarillentos. Este bebé macaco siente una enorme curiosidad por todo lo que le rodea. El macaco de Assam es una especie altamente social. Le dedica mucho tiempo a su higiene personal. Cada uno ayuda a los demás a encontrar piojos, insectos y otras golosinas. el langur de anteojos. Los recién nacidos tienen un brillante pelaje anaranjado que se volverá gris cuando cumplan tres meses. En los manglares de la línea costera tropical habita otra especie de macaco de Tailandia. El macaco de cola larga. También se le conoce como macaco cangrejero ya que es habitual verlo peinando las playas en busca de cangrejos. De un tiempo a esta parte también se ha vuelto sinantrópico, es decir, que explota los recursos humanos. Hay muchas maneras de cruzar un río. Algunos se arrojan al agua sin dudar. Otros tienen que medir la temperatura antes de darse un chapuzón. Esta hembra, una madre, parece estar aguardando como el capitán de un barco. Los macacos se alimentan de frutas, hierbas, raíces o corteza de árbol. Debido a su parecido anatómico con el ser humano, el macaco resu suele emplearse como sujeto para experimentar con productos para consumo humano o animal. Entre ellos, el desarrollo de vacunas contra la viruela, la poliomielitis y la rabia y la creación de medicamentos para lidiar con el VIH. A los adultos se les da bien saltar. Este adolescente también es un saltador nato. Pero, como pasa con los gimnastas humanos, las barras asimétricas requieren práctica. Tanto las hembras como los machos son promiscuos. Se aparean numerosas veces con numerosas parejas. No es infrecuente que se desarrollen vínculos entre los macacos machos. También llevan a cabo prácticas homosexuales que les permiten mantenerse unidos y formar asociaciones parecidas a las amistades humanas. Tras cumplir con las obligaciones sociales toca echarse una siesta. Por lo general el macaco de Assam prefiere vivir en zonas elevadas normalmente por encima de los 500 metros. Son frugívoros como la mayoría de los macacos. Viven en comunidades de entre 10 y 15 individuos compuestas por varios machos y varias hembras. Su comportamiento consiste en buscar comida, interactuar, acicalarse y dormir. Sin embargo, cada hembra puede aparearse con una media de cuatro machos por estación, lo que suele despertar la ira del macho alfa. y, la ira del macho alfa. La paz no tarda en reinar de nuevo y la vida sigue como si nada. Hasta el próximo incidente. Generalmente los macacos acuden al agua para escapar de un peligro para regular su temperatura corporal, jugar o en busca de comida. Como unas algas, algún que otro insecto o un pez. Parece que alguien necesita un mondadientes. Cuando el macho alfa de un grupo de macacos, Rabones, quiere beber, todo el mundo se hace a un lado y espera su turno. Sus rostros rosados o rojos se oscurecen con la edad hasta volverse marrones e incluso negros. La fruta constituye una parte importante de su dieta, pero también comen raíces, cangrejos, ranas, pájaros e insectos. Cualquier cosa a la que puedan hincar el diente en el suelo del bosque. Tras cinco largos días de cortejo, el cala o hembra autoriza por fin al macho a aparearse con ella. Examina el nido que le ha escogido el macho. Le parece aceptable, aunque ya ha empezado a redecorarlo. A partir de ahora, el macho asume la responsabilidad de alimentar, cuidar y proteger a su pareja y a sus futuros polluelos. Le da de comer, regurgitando un alimento tras otro. Más tareas. Hacer acopio de arcilla y barro. La hembra utiliza la arcilla para sellar la entrada del nido. De esta manera evita que los depredadores puedan atacar y devorar los huevos o a los futuros polluelos. Las jacanas colilargas han invertido los papeles de género. Las hembras defienden a tres o más machos que se encargan de incubar los huevos y cuidar de ellos. La hembra defiende el territorio del nido. El bosque tropical alberga una increíble variedad de hermosos pájaros de colores. La lluina ventriblanca. El bulbul de cresta negra. El lorículo. El martín pescador común. Un pito cano. Unos periquitos. El suimanga coliverde. El abejaruco. Este cala o bicorne hembra lleva ya 35 días incubando sus dos huevos. El macho está constantemente buscando comida para la hembra. Eso es lo que se llama amor paternal. Al cabo de tres meses, dos pequeños calaos han visto la luz. Un milagro en el bosque tropical. A medida que los polluelos se hacen mayores, sus necesidades alimentarias van cambiando y necesitan más proteínas que las que puede contener un higo. La hembra rechaza lo que ha traído el macho. Le sugiere que se olvide del higo y regurgite algo más apropiado para un ave en edad de crecer. Por ejemplo, un insecto. Los polluelos tardan tres meses en madurar. Orgulloso, el padre supervisa cariñosamente la crianza de sus polluelos. Se ha producido otro milagro en buen Borapet. Dos polluelos han roto ya el cascarón. Los polluelos han roto ya el Jenny. Los polluelos han roto ya el de Milagro. Se deshace de las cáscaras para que su olor no atraiga a los depredadores al nido. Sorprendentemente los polluelos son capaces de correr, nadar y bucear nada más salir del cascarón. Pero a veces el enfrentamiento con la realidad es demasiado para una jacana colilarga recién nacida. El polluelo permanece con el macho hasta dos meses después de romper el cascarón. El norte de Tailandia se caracteriza por sus montañas y sus escarpados desfiladeros. Doi Chiang Dao. Uno de los picos más elevados del país, con montañas surcadas de abruptos desfiladeros de hasta 2.000 metros de altitud. En este entorno inhóspito, escarpado y rocoso, el goral de cola larga es una de las pocas especies capaces de sobrevivir en las frías temperaturas de este accidentado paisaje. Como bailarines de ballet, saltan elegantemente de un peñasco a otro. El goral come un amplio abanico de materiales vegetales, hierbas, plantas y hojas de árboles. Suelen vivir en grupos pequeños de entre 4 y 12 individuos. El periodo de celo es en noviembre y diciembre. La madre solo da a luz a una cría por camada. El goral tiene muy pocos enemigos naturales, ya que su hábitat es demasiado inhóspito para los demás animales. Por lo general, se desafían más por juego que para intimidarse. El cala o hembra y uno de sus polluelos han abandonado el agujero del árbol, dejando tras ellos al otro polluelo. Las vistas y la distancia desde el árbol hasta el suelo deben de parecer aterradoras. El polluelo vacila. Quizá esté deslumbrado por el mundo de verdor que le espera fuera. La hembra trata de atraerlo esgrimiendo un higo en el pico. El sellado de la entrada del nido hace que sea difícil salir al exterior. El forcejeo puede durar varias horas, días incluso. Para los padres es como volver a pasar por los dolores del parto. Hasta que por fin, el polluelo cae como un avión en barrena. Su primer encuentro con el mundo real, desconocido pero instintivamente familiar. Por fin, el joven cala o se eleva en el aire. Aunque el aterrizaje es un tanto descontrolado. El macho permanece lo más cerca posible de su retoño. Comienza a diluviar, como un duro mensaje de bienvenida al mundo real. Los habitantes de la selva tropical siempre agradecen la lluvia. Al menos la mayoría. Los polluelos del cala o permanecen bajo el cuidado de los padres durante un máximo de seis meses o hasta el comienzo de la siguiente estación de celo. Como siempre que amaina la lluvia.